Pues imagínate tener dos casas y gestionarlo. Bueno, Patrick, quería dar dos noticias que no hemos podido dar este fin de semana. Sí, creo que hay un par de cosas con las que queríamos empezar. Bien, el tema de Reno ya lo hemos enviado la semana pasada. Hemos enviado Reno la semana pasada, todo el suministro de Reno y esperamos que llegue a finales de esta semana, semana que viene, como tarde, ¿vale? Y nada, el momento en el que ya esté disponible todos los almacenes, pues ya se podrán empezar a vender. ¿Vale? Lo de los péptidos ya terminará estos próximos días. No sabemos todavía cuándo exactamente. Seguramente tardé unas pocas semanas. Lo bueno es que, bueno, Reno se va a lanzar entre un par de semanas y seguramente a mediados de septiembre tendremos el nuevo lanzamiento de la línea de productos de péptido, de cuidado de la piel. ¿Vale? Tendremos una llamada de Root University antes de ese lanzamiento para que podáis entender la ciencia detrás de todo ello, de los productos y también haremos un training de ambassadors, una formación, ¿vale? Para también poder resolver cualquier duda que podáis tener. ¿Has mencionado que mañana va a haber un Root University? Ah, no, 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 no he mencionado cuál va a ser el tema de mañana. Vale, pues la doctora Ram tiene, bueno, otro evento. Tenemos una sesión pregrabada sobre Renaud. Y queríamos, llevábamos un tiempo ya con este vídeo ya preparado. Así que, a ver, como digo esto, mañana vais a ver que se va a subir a YouTube la sesión de Reno, ¿vale? Ya está traducido, se va a subir en todos los diferentes idiomas a nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Porque está pregrabado. Vale, a ver, ¿qué más? ¿Qué otras cosas hay que contar? Nada, no, era lo único que tenía que contar. Esto básicamente era lo principal que yo quería comentar porque no lo habíamos contado el viernes. No sé si hay algo más que hay que contar. Vamos a ver, ¿alguien se han equivocado con los traductores? ¿Se han puesto a alguien de traductor del idioma equivocado? Vale, se han puesto a un intérprete de rumano que no era. Perdón, Antoine, te hemos puesto en otro idioma. Vale, disculpa para nuestro público rumano. Bien, entonces. Así que nada, mañana vamos a lanzar este vídeo de la sesión de Reno, como había comentado. También estamos preparando la traducción de todo lo que lanzamos de las pruebas genéticas. Vale, así que ya sabéis que tenemos un nuevo precio rebajado de 499 dólares. Esto nos va a permitir también expandir. O básicamente que más personas lo utilicen, incluso en Europa, no solo en Estados Unidos. Y yo creo que tiene muchísimo potencial y sobre todo va a ser muy útil poder, para un envasador va a ser muy útil poder también vender, básicamente, que el programa o el análisis genético también recomiende productos de Roots, ¿no? En función de los resultados. Así que, por cierto, increíble el peso que ha perdido Clayton. No me cabe la ropa ya. Sí, sí, se le ve muy delgado últimamente. Lo comentábamos el viernes. Oye, te ves muy bien. Sí, he bajado de talla en el pantalón. Sí, y eso que no he estado ni siquiera entrenando, ¿no? Imaginaros si me esforzara. Bien, algo que quería comentar es el tema de la seguridad alimentaria, ¿vale? Y hemos calculado el tema de Relef Greens, ¿vale? Os voy a explicar ahora. Relef Greens es el producto de, pues, de vitaminas, ¿no? De fuentes alimenticias más dinámico de todo el mercado. No hay nada parecido. Y ya sabéis que podéis utilizar NowSites para crear cualquier, ¿no? Una página web, por ejemplo, para publicitarlo. Pero bien, a lo que iba, Relef Greens os puede, bueno, por lo que hemos calculado, ¿no? De todo lo que tiene. Os puede ahorrar unos 500 o 1.500 dólares al mes, ¿vale? Si fuera para comprar es lo mismo. Si tuvieras que comprar lo mismo, pero en productos, ¿no? Ecológicos, orgánicos, pues tendrías que gastar el equivalente de unos 500 o 1.500 dólares. Pero aparte de eso, todo lo que se come en Estados Unidos está contaminado. Así que no es tan, no es ni siquiera así como estoy diciendo. Todo está contaminado. Todo lo que consumimos, todo lo que respiramos y toda la comida se rocía. Están repletos, repletos, repletos de químicos. Así que todas las fuentes de alimentos están contaminadas. Entonces, Relef Greens es prácticamente el único producto que puede permitir darnos todo lo que necesitamos a nivel nutricional y más para darle a nuestro cuerpo lo que necesita. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando hacemos esto, tomamos Relef Greens y dejamos de tomar otros productos, ¿no? Dejamos de gastar ese dinero en productos, pues adelgazamos, pero retenemos nuestra masa muscular y solo perdemos grasa. No está nada mal, ¿verdad? Pues imaginaros añadirle Sculpt y Crush. Como decía, todas nuestras fuentes de donde provienen nuestros alimentos están contaminadas. Así que con eso tenéis que, luego es cuestión de tomar suficiente proteína para mantener el músculo que necesitáis, ¿vale? La densidad muscular es una clave para la longevidad. Si tenéis unas piernas musculosas muy fuertes, vais a vivir más tiempo. Si no tenéis las piernas fuertes, vais a vivir menos. Esto se ha demostrado científicamente, que la musculación está relacionada directamente con la longevidad. Entonces, Crush, junto con Relef Greens, no os va a salir más caro. Pero literalmente os va a acabar ahorrando dinero, os va a acabar ahorrando dinero en vuestra lista de compra. Con solo Relef Greens, un compañero nuestro, se ha ahorrado 200 dólares al mes en solo comida. Solo en el almuerzo, solo el almuerzo. Me refiero, una comida al día. Así que imaginaros el potencial que tiene. Así que podéis enseñar a la gente a dejar de comer cosas que les están envenenando y buscar alternativas más saludables y mejores en todos los sentidos. Bueno, y otra cosa que quería contar es que he tenido un sueño y he soñado sobre cómo cambiar el plan de recompensas, ¿vale? El sobrepapel. Entonces, os voy a dar una hoja de papel con tres cosas. Lo que voy a hacer básicamente es simplificar el plan de recompensas, espero que os lo podáis explicar a todo el mundo, ¿vale? Porque el documento actual es demasiado complicado actualmente, ¿vale? Y esto lo sabemos porque la doctora Ram y yo hemos estado en Los Ángeles con unos influencers, unas personas influentes, pues deportistas, profesionales, ¿no? Unas leyendas. Y les enseñé el vídeo y me dijeron, no, no lo voy a hacer porque parece una empresa de marketing multiniveles. Y les dije, Patrick, explícaselo. ¿Vale? Así que lo voy a simplificar, ¿vale? No voy a cambiar el plan de recompensas, ¿vale? Lo importante es simplemente voy a explicarlo de una forma diferente, ¿vale? Eso es culpa mía porque no lo había explicado bien antes. Vale, sí, esto es algo que tenemos nuestra nueva idea, ¿no? Lo queremos básicamente simplificar y crear un curso de formación más simplificado para todos nuestros ambasados. Queremos poder explicar todo del 1 al 100, ¿no? De la A a la Z para los ambasados, ¿vale? Y de una forma más simplificada de lo que existe actualmente, ¿no? Y parte de ese cambio implica cambiar el sistema de recompensas, de forma que cuando tengamos nuevos ambasados puedan entenderlo directamente. Porque sé que, pues, algunos de aquí, Christy, Wendy, no, hay gente que lleva mucho tiempo aquí con nosotros, que vosotros entendéis el plan de recompensas, pero la gente nueva, pues, se pierde, ¿no? Y al final, lo importante es lo siguiente, ¿vale? Si queréis tener éxito, por favor, mutead los micrófonos. A ver cómo explico esto. Este sistema de recompensas se puede utilizar de diferentes formas, se puede aplicar de diferentes formas a diferentes personas. ¿Vale? Dependiendo un poco de cuánto dinero queréis ganar, si solo queréis ganar un poco, pero me imagino que la mayoría de aquí, pues, queréis ganar el máximo dinero posible. Y muchos de aquí ya tenéis muy buenos ingresos. Pero, ¿qué podríais hacer incluso más? Entonces, lo que se recompensa es vuestra influencia social, ¿no? La de cualquier miembro de la comunidad de Roots. Al compartir con vos un amigo, vais a obtener un 15%. Si esos amigos de vuestros amigos también compraron producto, obtenéis un 10%. ¿Vale? Y luego hay otro porcentaje que es de la influencia, ¿vale? El 3.5%. Esto es recompensa diaria, las recompensas match, las recompensas RPS, ¿vale? Es demasiado para explicar ahora, pero si podamos decir 15%, 10% y 3.5%, ¿vale? Ese 3.5% básicamente se puede resumir en nuestra influencia social. No solo quién conocemos y los que conozcan ellos, sino que todo en nuestra red de afiliados, ¿vale? Entonces, si lo duplicáis y creáis una estructura, ¿no? Básicamente, si afiliáis a un amigo y ese amigo consigue otro amigo y ese amigo otro amigo, etcétera, pues al final la media de lo que vais a obtener va a ser un 5% del volumen global de ventas, ¿vale? Entonces, bueno, va a ser como un 4.5%, 5% del volumen total. No hay ningún otro sistema de negocios que pague tanto dinero que no sea una estafa, por cierto. Hay muchas estafas que lo que hacen es cambiar dinero de un lugar a otro, robar dinero de uno al otro y al final, pues pasa lo que pasa. Pero vosotros tenéis la oportunidad de hacer algo excelente. Tenemos un nuevo amigo que Cristina conoció cuando estuvimos en Italia y esta chica es una crack, es una experta del marketing. Ella y su pareja facturan más de 3.000 millones, han facturado más de 3.000 millones en los últimos años. Ella trabaja con un montón de ONGs, con famosos, es diseñadora, le encanta también ayudar a las personas. Y yo cuando hablé con ella me dijo, yo me tengo que centrar para mí mismo, porque ella lo que hace es regalar un montón de dinero de lo que factura y ayuda a otras organizaciones a ganar dinero con su influencia. Y yo le pregunté, vale, imagínate poder, pues por ejemplo, utilizar el café, si tú vas a ayudar a una empresa, ¿cuánto crees que debería ser, cuánto te gustaría recibir a cambio de recompensa? ¿Cuánto tú crees que te mereces ganar? Y me dice, ¿cuánto me pagarías? Y yo le pregunté, no, dime tú, ¿cuánto crees, cuánto crees que vale tu tiempo? Y vamos a ver si estamos alineados. Yo igual te estoy dispuesto, estaría dispuesto a pagar más que o menos. Ella dijo un 10%, un 10% de los beneficios. Dije, genial, perfecto, 15% para las ONGs, un 10% para ella. Pero hay otras bonificaciones que ella recibiría. Es decir, que yo incluso ese 10% que ella esperaba lo superamos. Pero para ella no tuve que explicarle nada más. Entonces, cuando si estáis hablando con alguien de influencia, simplemente hay que explicar, vale, mira, tendrías un 15%, ellos, sus clientes, tendrían un 10%. O sea, tú tendrías un 10% de los clientes, tus clientes, y luego aparte te recibirías otro 5% del volumen de ventas total. Así que, básicamente, recompensamos a nuestra comunidad por su trabajo. Algo que ninguna otra empresa hace. entonces es importante que entendáis también cómo funciona porque en función del público al que os dirijáis también tenéis que tener otro tipo de estrategia, hablarlo de una forma u otra, explicarlo de una forma u otra. tenéis todas las herramientas a vuestra disposición, tenéis toda la información. Así que, básicamente, voy a simplificar muchísima de la información disponible y... Ya sé que, bueno, el marketing lo vais a tener muy fácil porque con todas las herramientas que tenéis... Vale, Clay, vamos a continuar hablando de NowSite y luego dar unos consejos de redes sociales, ¿vale? Vale, una cosa más que quería comentar. Para nuestros compañeros de Eslovenia, dentro de una semana, una semana y media, vamos a lanzar la página web eslovena, ¿vale? Para nuestros ambasados eslovenos. Creo que vamos a tener una llamada con los ambasados de Eslovenia a finales de semana o finales de mes, perdón. Entonces, bueno, como ya sabéis que siempre que se lanza una nueva página en un idioma nuevo, pues que hay algunas dificultades, ¿no? Algunos problemillas, algunos bugs, así que, bueno, hemos tenido un compañero también del equipo que nos ayuda mucho con la traducción, así que nada, mañana vamos a hacer una prueba y seguramente una semana, dentro de una semana o dos, ya se lanzará oficialmente, así que eso era lo que quería contar yo también, Patrick. ya sabéis que tenéis un montón de herramientas a vuestra disposición como NowSite. Por cierto, yo no quería hablar de NowSite, no quería hablar de NowSite, quería decir Inteligencia Artificial de Roots, Roots AI en inglés. RootsBrands.ai o .ia es una gran herramienta, pero yo creo que no lo estamos aprovechando al máximo todavía. Ay, has traído tequila, de verdad. Has traído tequila, cada vez que digamos NowSite hay que tomar un chiquito, un shot. Pero creo que esto, de nuevo, no lo estamos aprovechando al máximo. Os voy a dar un ejemplo. Imaginaros que yo voy a hablar con mi vecino y le quiero contar sobre Root o voy a igual comentar alguna publicación de red social en una red social. Va a ser más fácil si es de un círculo directo, de nuestro entorno directo. Y NowSite permite hacer todo esto. Y lo importante en redes sociales, sobre todo cuando tenemos un negocio cuyo marketing se realiza por redes sociales, es cómo interactúas con publicaciones de otros influencers, ¿vale? No solo de nuestro entorno, por ejemplo, de otras marcas, ¿vale? Eso es muy interesante cuando estamos interactuando o hablando con otras personas por redes sociales, no solo personas de nuestro entorno directo, ¿vale? Y voy a explicar lo que me refiero. Lo que hemos visto nosotros es que algo que ayuda muchísimo a vuestro favor es interactuar y comentar una y otra vez. ¿Vale? Ok, ¿tú qué haces, por ejemplo, cuando te comentan una publicación? Alguien que no conoces. Yo normalmente les ignoro porque no los conozco. Vale, muy mal ejemplo. Vale, si alguien... Bueno, igual voy a mirarles el perfil, igual les voy a ver el perfil. Vale, 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 bien. Pues yo miro quiénes son nuestros amigos en común y cómo es que han visto mi publicación. Vale, ahí sí. Exacto. Y básicamente mira a ver qué tipo de intereses en común tenemos. Y si tienes básicamente algo que estáis publicando en redes sociales o pues básicamente podéis interactuar, comentar en otras publicaciones. o por ejemplo, imaginamos que vamos a publicar algo en una story en Instagram. Vale, imagínate que alguien, pues bueno, imagínate que Cristi pues me envía un mensaje, he puesto algo sobre Root, he publicado algo sobre Root. Yo lo que voy a hacer es mirar en su cuenta y digamos que yo no conozco a la enfermera Cristi, y justo ese día Cristi se ha grabado un vídeo haciendo un batido. Pues igual, pues voy a ver qué cosas en común hay. O por ejemplo, o igual si yo no sé nada de Root, igual veo a alguien que me ha comentado, si alguien me comenta, ¿no? Y me he hecho su perfil y veo que esa persona está tomando un batido que toma un producto de Root, igual digo, oye, ¿qué es ese producto? ¿Qué curiosidad? Entonces, con esto quiero decir que al comentar y al hacernos ver en general en redes sociales comentando una y otra vez es que la gente al final va a hacer clic en nuestro perfil y va a poder ver lo que también hemos publicado, va a poder ver igual, ay, pues esta persona se ha tomado un batido con esto, o se ha hecho una salada y se ha echado unos polvitos o un suplemento, ¿qué será esto? Las redes sociales se deberían utilizar como algo para crear interacciones con nuestra comunidad ¿vale? Y la idea es crear pues una interacción con influencers, con marcas y esto os va a ayudar a crear, pues bueno, a interactuar o hablar con otras personas y poder contactar con personas con las que nunca hubiera ese... ¿no? Si no, no hubiera ese compactado nunca. Hoy en día hay muchas agencias o empresas en redes sociales que ya han estado haciendo algo interesante ¿vale? Y básicamente lo que hacen es que hay un manager o una agencia que gestiona igual 10 o 12 influencers como una misma cuenta y lo que sería muy útil es poder interactuar con ellos comentarles para ver cómo interactuar con sus clientes ¿vale? Averiguar una forma de interactuar con los clientes de esa agencia de esa forma la agencia de esa forma vais a poder aprovechar al máximo ¿vale? Voy a resumir un poco lo que has dicho ¿de acuerdo? Nuestra comunidad de Roots ¿vale? Lo que quería decir es que rootbrands.ai ¿vale? Básicamente ayuda con el tema de publicaciones en redes sociales ¿vale? Entonces imaginaros que imaginaros que Patrick pues bueno que va a hacer una publicación con un producto de Roots y él básicamente comenta en solo el Instagram de Roots y ahí pues obviamente no va a haber interacción con personas nuevas está interactuando con gente de la propia comunidad y eso está muy bien pero de esta forma no se está cerrando las puertas no estáis interactuando con otros grupos de personas esto es lo que quiere decir Patrick lo que tenéis que hacer es no solo hablar con las las personas de vuestra comunidad de vuestra propia comunidad sino con también otros grupos así que Patrick puede ir a una red social ¿no? y comentarle a un desconocido y se le da bien ¿no? y no pasa nada pero si yo hago eso si yo le empiezo a hablar a alguien que no conozco redes sociales yo parezco una persona rara ¿no? y me bloquean pero si utilizo rootbrands.ia ahí me ayudará para generar un comentario ¿vale? entonces de esta forma no tenemos ni siquiera que pensar nosotros ¿vale? que como iniciar la conversación porque rootbrands.ia lo ha hecho por nosotros ¿vale? así que un segundito Cristi ¿vale? ahora te ahora vamos a contestar a tu pregunta quiero que la gente por favor levantad la mano ¿cuántos de aquí tenéis cuenta de Instagram? que gestionáis vosotros mismos ¿vale? levantad la mano vale 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 genial genial ya os veo a todos Susanne venga vamos todos manos arriba vale ya veo a Marcos con el collar de root me encanta me encanta de ver tantas manos bueno os voy a bajar la mano vale ¿cuántos de vosotros utilizáis las funciones de Instagram para tener un link tree ¿vale? si no sabéis lo que es un link tree luego tenéis que buscarlo ¿vale? o tenéis igual el código de afiliados en vuestra biografía ¿vale? y si no sabéis qué quiere decir eso os lo puedo explicar también ¿vale? creo que todo el mundo aquí debería tener la mano levantada vale vuestros deberes si no sabéis lo que es el link tree buscadlo por internet aprovechadlo ¿vale? en primer lugar es gratis tener un link tree en segundo lugar podéis poner una serie de enlaces y en tercer lugar de pues de publicitaros ¿no? a las personas que van a cotillar vuestro perfil la gente que no sabe quiénes sois pero que igual ven vuestro comentario o vuestro perfil y hacen click yo personalmente tenía mis productos de yo tengo mis productos de roots mi propia empresa ¿no? y tengo un enlace también para mi podcast entonces tendría diferentes enlaces en mi link tree entonces alguien que va a entrar a mi perfil hace click en mi link tree y puede ver todas estas cosas ¿vale? por cierto la doctora Ram tiene un link tree con 7000 enlaces tiene la marca de root ¿no? tiene el youtube el podcast tiene el instagram tiene bueno redes sociales las patentes ¿vale? entonces por ejemplo Christy puede poner aquí haz click aquí para probar un protocolo que yo recomiendo a todos mis pacientes y ella lo puede personalizar utilizando el código de afiliados de roots de esta forma todo el mundo que haga click se va a poner automáticamente en el carrito con su código de afiliados y esas personas se van a registrar automáticamente bajo su nombre os he puesto un enlace en el chat de link tree ¿vale? no hace falta tener el link tree ¿vale? para poder vuestra vuestro código de afiliados en vuestra biografía pero es muy muy útil ¿vale? hay otra cosa también muy útil Dylan ¿cómo se llama esto? ¿Hubly o algo así? ¿no? pero Hubly creo que es de pago no sé si son cuatro dólares al mes o más ¿Hubly? creo que Hubly Hub HV Sí y Cristin Cavallaro por cierto tenéis que mirar su perfil en su biografía tiene incluso imágenes por ejemplo en YouTube ¿vale? podéis poner imágenes en vuestra descripción en vuestra biografía entonces Cristi podría tener un protocolo que ofrece a sus clientes a los que ella ayuda a las que ayuda a educar y les ayuda un poco en su viaje hacia una mejor salud y ella básicamente puede poner ahí directamente cuál es su recomendación a sus pacientes entonces esta es una muy buena forma de crear la interacción con vuestros clientes esto van a poder hacer clic directamente ¿vale? vais a poder captar la atención ¿vale? así que por ejemplo Cristi puede ponerse un nombre ¿vale? puede poner su código enlace ¿vale? entonces de esta forma podéis poner un enlace podéis poner aquí ¿vale? hacéis clic tenéis el link tree podéis ver todos los diferentes enlaces voy a ver el protocolo de ella ¿vale? y pone resérvame para 45 minutos puede reservar una función se llama Calendly ¿vale? que también es gratis que podéis básicamente reservar una sesión con alguien puedes reservar una pues bueno con alguien que quiera hablar un rato contigo por cualquier motivo ¿vale? hay muchas formas de interactuar con nuestra comunidad ¿vale? y vale y esto hay muchísimas posibilidades ¿vale? y siempre tratamos de pues incluir a todos porque sabemos que hay personas que son coaches pues expertos entrenadores personales y luego hay otras personas que pues bueno que no saben que igual no son tan expertas ¿vale? entonces bueno como somos ahora 115 personas en la llamada ¿vale? hay muchísimas formas de aprovechar las redes sociales para vuestro beneficio vale y estoy viendo aquí a tantas personas aquí ahora estoy asegurando que todos y cada uno de las todas y cada una de las personas en esta llamada hacen algo diferente para captar a sus clientes sí quería que quería que explicaras un poquito cómo conseguir que se apunten un algún influencer o alguna otra persona en la red social vale entonces bueno sé utilizar root brands AI sé publicar sé pues bueno hablar con la gente pero ahora cómo hablo con pues influencers cómo puedo conseguir encontrar una persona de alto valor con mucha influencia vale por ejemplo yo también conocía a alguien que era influencer Dylan por ejemplo era como influencer porque hacía mucho deporte un experto en nutrición y en ejercicio entonces a él le hablaban muchas empresas que se dedicaban a eso vale lo que quería decir básicamente es muy fácil ver a alguien o detectar a alguien que publica muchas cosas en redes sociales que publica toda su vida o igual sobre igual imaginaros veis a un influencer que tiene pues muchas fotos de de la vida energética igual le encantan las bebidas energéticas o igual toma muchos productos de belleza o igual tiene una mascota no porque estas personas es muy fácil ver qué es lo que hacen en su día a día porque lo publican todo o igual suben una foto en el gimnasio igual están en la playa vale estos son ejemplos vale esto básicamente son formas de romper el hielo oye he visto que estabas bebiendo una bebida energética lo sueles usar mucho sabes que es malísimo sabes que cuáles son los efectos sabes lo mal que te sienta a los intestinos te importa si te envío algo de información para una empresa yo soy embasador trabajo con el equipo directivo o lo que sea podéis iniciar esa conversación de la forma que queráis vale así que podéis decir explicarles mira si quieres hablamos un día yo te explico una alternativa más anudable a bebidas energéticas que te va a dar más energía que te va a hacer sentirte mejor sí quería añadir algo algo importante vale lo que suelen hacer muchos embasadores es regalar un producto de prueba la forma de conseguir a un influencer o a un semi influencer imaginaros que es alguien que va al gimnasio y le veis mucho con pre-work estos productos que se toman antes de entrenar un pre-workout o bebidas energéticas le podéis pues enviarles un mensaje o a ver si tienen una página de contacto enviadles una muestra del producto para que lo prueben vale darles algo de información es decir de alguna forma mira yo os voy a dar este producto gratis y si tú lo publicas y si te gusta mucho pues mira puedes obtener un 15% de beneficio de todas las ventas de todo lo que vendas muchos influencers simplemente quieren ver el producto es lo que quieren y ver si se alinea con sus visiones ¿no? muchos culturistas o muchas personas en el gimnasio no van a unirse ni van a vender ningún producto si no creen que es algo que se alinee también a sus creencias lo bueno de Root es que todos tenemos algo perfecto para cualquier persona siempre haber algo que le vaya a interesar a alguien ¿no? sí y también le va a ayudar a captar la atención si le regalas algo aunque sea una tontería aunque sea algo de merchandising todos tenéis productos de merchandising de Root podéis enviarles algo de eso o simplemente decir oye mira te envío este regalo para básicamente pues para porque quiero que empecemos a trabajar juntos si quieres te puedo enviar una muestra de cualquier producto gratis ¿vale? porque y mira puedes obtener un 15% los influencers esto lo entienden ¿vale? este aspecto del marketing porque ellos lo hacen y yo os aseguro que ellos normalmente ganan menos que el 15% la mayoría de los influencers son muy tienen el ego gigante ¿vale? eso tienes que aprovecharlo oye mira sé que tienes muchísima influencia en redes sociales prueba esto yo creo que esto te va a poder ayudar a elevar tu estado todavía más a otro nivel todavía más alto ¿vale? yo creo que podías llegar a tener todavía más influencia llegar a más personas todavía y ganar todavía más dinero ¿cuántos de aquí sois miembros RPS? levantad la mano ¿vale? ¿cuántos miembros habéis sido miembros de RPS durante más de cuatro meses? hola Roland ¿qué tal estás? acabo de ver vale si habéis sido un si lleváis más de cuatro meses siendo miembros de RPS os ha llegado un regalito un token ¿vale? y esto lo podéis hacer también o enviarles un token ¿no? enviarles un token de regalo oye mira he visto que vas al gimnasio tienes que probar crush mira estos ingredientes te regalo este token de 50 dólares ¿vale? hablate ellos de alguna forma para que ellos vayan a querer interactuar porque lo bueno de enviar un token es que si les enviáis un token para poder utilizar ese token se tienen que registrar ¿vale? entonces esto es algo que os lo hemos dado en la mano os lo hemos regalado ¿vale? os hemos regalado a todos un token después de haber estado suscritos a RPS durante 4 meses aprovechadlo ¿vale? ¿vale? básicamente podéis regalarle a un influencer el token que recibáis cada 4 meses os lo podéis regalar a un influencer ¿vale? porque al final os va a salir muy rentable si ellos se compran 100 dólares y a vosotros costó 25 al final vais a ganar más dinero con que ellos hagan una venta ese mes ya habéis recuperado ese dinero solo tienen que vender un producto ¿vale? para para recuperar este dinero y si ya es más ya estáis ¿no? ya estáis ganando dinero entonces a veces es como una inversión a largo plazo ¿vale? poder regalar un token de estos para un influencer entonces si tenéis que hablar con un influencer y regalarle un token que valga 25 dólares o más eso es una inversión a largo plazo ¿vale? y una forma de hablar con ellos oye mira échale un vistazo al enlace de mi biografía y mira el enlace ¿vale? entonces básicamente es enviar enlaces para que las personas compren los productos ¿vale? es ahí cómo funciona ¿vale? ya está todo todo hecho para que los influencers puedan también vender los productos en Inglaterra vimos que teníamos a personas de que siempre se llevan como una muestra una muestra con su código de QR mira por ejemplo Dylan tiene ahí su código QR su propia tarjeta con el código QR está todo y ¿vale? no 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 eso vale y eso es muy buena forma también de hablar con captar a nuevos clientes y hace poco tuvimos también un evento y yo escuché a una chica que dijo que cansada estoy necesito un café y le dije ah mira prueba esto le ofrecí un poco de zero in al final acabé hablando con ella y con su amiga se vino la doctora Ram estamos todos ahí y ahora esa chica estaba hablando con la formuladora la científica principal detrás de esos productos bueno obviamente eso es como el mejor el mejor caso el mejor resultado pero a mí me pasa muchas veces en el que estoy pues por ejemplo en una cola en un ascensor en una reunión hablando con alguien en una fiesta en una reunión con padres en la fiesta de cumpleaños de mi hijo da igual la ocasión en cualquier momento puedo tener una oportunidad de pues hablar de un producto alguien dice ay que cansado estoy o luego voy a ir a entrenar o se están tomando un Red Bull a todas estas personas me puedo acercar y decirles oye mira prueba esto vale pues por ejemplo decirle oye habías probado los péptidos sí he probado varios pero no me ha gustado mucho siempre tenéis que poder cambiar y un poco ser flexibles en vuestra conversación vale tenéis que estar escuchando activamente lo que diga la persona vale eso es lo más importante en las redes sociales vale entonces hay que estar activos todo el rato comentar hablar con personas comentar en todas las publicaciones que podamos ah por cierto tenemos un minuto vale solo quería contaros una cosa esto es una muestra de ZeroIn que hacemos nosotros y nos ha preguntado bueno si esto lo si se puede vender si lo tenemos para nuestros ambasados las muestras o que tenemos de ZeroIn está disponible para descargar vale de eso podéis descargar el diseño de la bolsita vale de bolsita de muestra y podéis meterlo vosotros lo que queráis si también se pueden básicamente en Amazon imprimir estas bolsitas de plástico podéis imprimir el logo podéis hacer vuestras propias muestras gratuitas para vuestra comunidad vale tenéis todas las herramientas que podáis necesitar en redes sociales sí una cosa la Cristi tiene una pregunta vale adelante Cristi bueno y cualquier otra persona tiene otra pregunta vale vamos a hacer alguna pregunta sí quería preguntar imagínate que yo quiero publicar algo en Instagram o TikTok sobre RamRose cuántos más likes te den más va a ayudar el algoritmo en realidad lo mejor son los comentarios y el compartir y también el guardar cuando alguien guarda esa publicación eso también mejora mucho el algoritmo antes eran solo los likes o los me gustas pero ahora la han cambiado a ser las publicaciones que se guardan los comentarios vale y compartir eso es lo que impulsa el algoritmo vale también puedes utilizar por ejemplo algunos hashtags como que estén en tendencia para llegar a más personas vale estoy ahora aprendiendo a usar el algoritmo a entenderlo entonces yo creo que podríamos también ayudarnos mutuamente por ejemplo yo creo que podríamos ayudarnos entre nosotros a esta comunidad dar like a nuestra gente de nuestra comunidad de root comentarles darle like y que ellos hagan lo mismo porque cuanto más nos ayudemos mutuamente más nos va a ayudar a todos porque eso así nos podemos ayudar mutuamente ayudamos al algoritmo de nuestros compañeros ellos nos ayudan nosotros y podemos llegar a más personas también así nos estamos ayudando mutuamente a crecer a mejorar nuestros algoritmos a llegar a más personas exacto exacto por eso viene muy bien hablar entre vosotros y ayudaros de esta forma de hecho yo vi como algunas personas de nuestra comunidad como que os estabais como compartiendo todo el rato lo que estaban publicando y esto ayudó muchísimo llegó un punto en el que primero eran personas de roots compartiendo y comentando y luego al final llegó a mucha más gente y luego vi que había muchos comentarios de otras personas esto fue la primera vez que lo vi de hecho fue esta mañana que vi esa publicación y ahí le recomendé bueno dije enhorabuena a todos los ambasados que hicieron eso en facebook porque lo habían hecho muy bien vale en primer lugar chicos no tratéis de averiguar el secreto del algoritmo porque es que si no vais a volver locos vale lo importante de instagram es publicar con una frecuencia regular vale ya sea todos los días o todas las semanas a horas concretas vale es muy importante ser regulares y constantes si yo estuviera todo el rato intentando averiguar que tengo que hacer que no según el algoritmo o sea me volvería loco sí que es verdad que ahora los likes son menos importantes y ahora son más importantes los comentarios y volver a compartir vale obviamente en las primeras 24 horas de un vídeo youtube cuanto más gente lo vea mejor más le va a ayudar el algoritmo a más gente se va a mostrar vale pero no solo es entender el algoritmo el algoritmo siempre va a ir cambiando pero si hacéis lo que hacéis y seguís haciéndolo constantemente y lo seguís haciendo bien y seguís pues interactuando con personas y consiguiendo que interactúen con vuestros enlaces y vuestro mensaje al final eso va a ser mucho mejor que intentar ganar ganar el algoritmo y creo que es eso lo que deberíais centraros vale por ejemplo a Duquesne le convendría muy bien pues también agruparse conmigo de esta forma podemos ayudarnos los dos podemos ayudarnos mutuamente por ejemplo Duquesne y yo podíamos ayudarnos sí y de hecho sé que hay gente que en diferentes países también se ayudan entre ellos aunque tengan públicos totalmente diferentes saben que no se van a robar personas entre ellos o la clientela o igual hay una persona que le interesa más el café y otra persona que le interesa más la belleza pues pueden ponerse en contacto ayudarse entre ellos porque no se dedican a lo mismo entonces no se van a quitar clientes los unos a los otros vale entonces eso también es algo interesante tener en cuenta vale creo que una preguntita más y ya vamos a terminar Cristi vale sí esto lo quería haber preguntado la semana pasada a la hora de contestar a una persona vale imagínate queremos usar now site o rootbrandt.ia y estamos generando una respuesta para un comentario de una persona imagínate que alguien te ha dado like o cinco personas le han dado like a un vídeo y nunca habías hablado con ellos hay que contestar a las mismas cinco personas con el mismo comentario o hay que crear una nueva respuesta para cada uno para cada uno de ellos hay que personalizarlo y esto yo lo digo porque igual pues bueno es más fácil te ahorras mucho tiempo si es la misma respuesta no parece muy repetitivo y parece una inteligencia artificial tiene que ser personalizado para cada persona sí totalmente de acuerdo es verdad que vas a tardar más tiempo en hacer una respuesta para cada uno aunque sea algo muy parecido pero simplemente con que sea algo más personalizado oye te vi jugando al rugby ay que bien oye te vi jugando al rugby qué bien gracias por tu like aunque sea una cosita más personalizada eso ya cambia mucho hay que bloquearnos tiempo aunque sea 30 minutos 60 minutos vale decir vale esto es mi tiempo al que le voy a dedicar a comentar este es el rato al que le voy a dedicar a contestar a comentar a mis mensajes directos a esta hora esta hora voy a estar solo contestando correos electrónicos vale esto hay que pues bueno ser estrictos con la estructura porque al final nos podemos liar nos podemos perder con tantas redes sociales vale vale bueno habiendo dicho eso quería terminar bueno Jennifer nos tiene una pregunta rápida sí quería lo del evento del viernes fue increíble y así que así que eso estuvo muy bien pero bueno el problema es que en uno de los vídeos se escuchaba muy mal el sonido se escuchaba fatal y no se escucha no sé si hay otro hay otra grabación porque es que se perdió la gran mayoría de lo que se dijo a qué vídeo te refieres el vídeo directo de la doctora Ram sí el vídeo directo cuando estaban hablando Clayton y los demás chicos no se escuchaba nada sí no seguramente ya no se pueda volver a subir eso igual subamos algo en concreto vale a un clip vale algunos algunos vídeos más cortos pero no creo que volvamos a subir no creo que se suba el vídeo entero vale vale es que me pareció bastante interesante y por eso quería verlo pero es que no se escuchaba por calidad del sonido vale bueno ya sabéis que Clayton ha grabado como unos vídeos cortos sobre Zero End estamos cambiando un poco nuestro enfoque a hacer estos vídeos más cortos tipo Reels ¿no? para que son como más que la gente se eso son es más fácil captar la atención de la gente así que vamos a publicar algunos más de esos como ha dicho Patrick vale así que estoy seguro que Patrick os va a mantener informados al respecto vale Jennifer ganaste fuiste tú la que ganó el sorteo de Rambrost pues te oye te están enviando están enviándote hoy el Rambrost vale que era bueno hubo un sorteo de Rambrost y Jennifer ha ganado así que enhorabuena y sí me alegre mucho de haberlo ganado muchísimas gracias de nuevo me alegro mucho me alegro mucho tengo muchas ganas de recibir el café bueno una última cosa que quiero decir ha habido un influencer hace poco con 30.000 personas que había participado en el sorteo y yo quería que esa persona ganara yo quería poder enviarle a este influencer un que ganara y que para enviarle el café gratis era como un chef con 30.000 seguidores yo tenía muchas ganas de que fuera él pero bueno obviamente estos son los resultados reales pero bueno seguramente le vayamos a enviar alguna muestra igualmente pero bueno Jennifer nos alegramos infinitamente que hayas ganado bueno chicos muchas gracias por vuestro tiempo y que tengáis buen día gracias